Vamos por Aries. Se solucionan los asuntos patrimoniales, como te dije, seguís como con unas horas más de posibilidades económicas que te vienen muy bien, que son favorables. Mañana la luna, ya dentro de un rato, la luna va a estar cambiando para el signo de Géminis y empieza a pasearse por el área de la comunicación. Comunicar, vender, dar pruebas de exámenes, bueno, todo lo que es la comunicación. También es un muy buen momento para enseñar y para aprender. Si tenés que dar un examen, es un muy buen momento para dar un examen. Para presentar un currículum también es un muy buen momento. Vamos por Tauro. La luna continúa en tu signo, como te dije. Por lo tanto, aprovecha, si aún no lo hiciste, agarra un lápiz y un papel ahí y empieza a proyectar este mes. Te queda menos ahí, te queda una semana, una semana para que el sol empiece a visitarte. Ya te digo, el sol está a los 23 grados, exactamente, 23 grados, 9 minutos, 7 grados del sol en Libra. Que eso quiere decir que falta muy poquito para que el sol empiece a visitar tu sector de enfrente. O sea que continúa con esa energía, continúa avanzando. Mañana empieza una luna que te favorece económicamente. Y vos empezás a darte cuenta que todo lo que hiciste estos días, tomando contacto con la acción, tomando contacto con el principio, con el primer paso, da sus resultados económicos. Vamos por Géminis. Yo te diría, todavía no firmes, no respondas, no tomas decisiones importantes, no te apures. Son horas nada más. O sea, fíjate que está a 26 grados, 43, o sea, 3 graditos pasan un rato. O sea que ya esta noche, o mejor mañana de mañana, ya podés empezar a pensar. Por ahora, no firmes nada. Mañana, empiezas a proyectar, avanzar, capaz que ya te tomas esta tardecita para ver, bueno, qué quiero, dónde quiero ir, qué quiero hacer. Es como ir poniéndose en contacto con lo que uno verdaderamente quiere hacer. Para mí eso es fundamental. Vamos con Cáncer. Conocés personas, como te dije, un día social. Todo el cielo está en complot para que las cosas funcionen muy bien en tu vida. Vos aprovechala y no pierdas oportunidades. Mañana, la luna pasa a Géminis, por lo tanto, vos quedás como un poco más expuesto a tus emociones. Por lo tanto, tenés que cuidarte un poco más de cómo reaccionás, de cómo respondés, de cómo contestás a la gente. Si estás cansado, sí, por supuesto, estás cansado. Esta posición solar te exige muchísimo, pero así como te exige, también te da. O sea que disfruta de esta posición solar y de esta alunación como para empezar a ver qué son las áreas de tu vida que querés soltar o querés dejar. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 504 tarot, no te olvides. Continuamos ahora con el signo de Leo. Cumple tus metas, logro de objetivos, concreciones. Buen momento, positivo momento, iluminado momento. O sea que vos tómate estas posiciones de los planetas de una manera positiva para poder lograr esos objetivos. Si hay críticas en estos momentos, sin lugar a duda que hay críticas en estos momentos, porque estás muy expuesto. Todo el mundo te ve, ¿no? Entonces, la persona que se destaca, lamentablemente, siempre alguien te va a criticar. Mañana, lo social, lo nuevo, los amigos, la salida, los encuentros. Mañana, jueves, seguramente decidas salir a encontrarte. Y si no lo tenías proyectado, proyectalo ahora. Pensá en salir con algún amigo. O si no, solo. A ver si conocés algún amigo. Vamos por Virgo. Avances en tu trabajo. Seguís en una luna muy positiva. De repente, alguien te invita a un viajecito que mal no viene. Un viajecito a esta altura del año. Octubre es divino para viajar. Entonces, bueno, de repente estás queriendo viajar y podés viajar ahora. Vamos por mañana para Virgo. Los logros. La luna llega a Géminis, donde está en tu medio cielo. Donde está en ese lugar que brilla. Si vos lo ves por el lado de las exigencias, es un día exigente. Pero si vos lo ves por el lado del logro, por supuesto que debes estar disfrutando de algo bueno. Y si no estás disfrutando de algo bueno, revemos lo que sucede, qué es lo que está faltando y lo volvemos a hacer. Vamos por Libra. La suerte está de tu lado. Los regalos, las sorpresas. Y empiezan a aparecer cosas que vos no esperabas. Y realmente te hacen sentir muy cómodo y muy contento. Mañana, seguramente, esta luna te invite a viajar. De repente un viajecito corto, algún lugar cercano. Pero te va a venir bien un descanso, un viaje. Pero también viene un salto profesional. O sea que las dos cosas van a venir de la mano. Vamos por Scorpio. Asociaciones que te trae esta luna. Grandes momentos con la pareja. Y muy buenos momentos con las personas que te rodean. Un buen momento para crecer con aquellos que te rodean. Mañana es la luna de la fortuna y la oportunidad. Por lo tanto, si querés probar con los juegos de azar, podés probar. Me encanta cuando ustedes me dicen, vos me lo dijiste. Y yo, ah, me encanta. Me gusta mucho eso. Podés probar porque de repente, ¿quién te dice? La diosa fortuna es tan loca que de repente, ¿no? Te toca. Hay que decir que disfruta de esto. Te recuerdo el número de teléfono por si necesitas encargar la guía. Es 094-027-992. Y la guía astrológica, nosotros te la hacemos llegar a tu casa. Vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te estoy esperando acá. La luna en Tauro te da la posibilidad de concretar a todos. ¿Te acordás que ayer te dije que podíamos hacer el cofre verde todos? Bueno, vamos por ahí. Vamos a hacer el cofre verde todos. Sagitario, hoy tenías que prestar atención a tu salud. Una visita al médico, de repente. ¿Viste cómo hablamos con todos los doctores que, por suerte, nos están visitando? Todos hablan de una medicina preventiva, de prevenir, de cuidarnos. ¿Cuántas cosas hay que podemos hacer para estar mejor? Bueno, vos hoy, Sagitario, aprovecha a estar mejor. Mañana la luna te va a permitir trabajar en conjunto. Te va a permitir realmente estar mucho mejor porque la luna va a pasar el signo de Géminis. Entonces vos vas a poder acomodar los asuntos de pareja, sobre todo hablar. Pero también podés tener alguna charla con las personas con las que estás asociado o simplemente con aquellas personas con las que trabajas o compartís horas del día. Capricornio, estás en un momento donde los proyectos surgen y no solamente surgen, sino también que te vienen muy bien. Es un gran momento, una gran oportunidad y aprovecha todo lo que está pasando ahora para vos. Porque realmente es un momento, viste, como de efervescencia. Está genial. Mañana mucha responsabilidad en el trabajo, pero vos ni te quejes. Es mucho horario, mucha responsabilidad y van a estar exigiéndote, te están probando. Entonces, en realidad, tenés que estar ahí, como diciendo, bueno, está así. Y después vemos, porque realmente a veces el trabajo nos da oportunidades y frente al primer obstáculo nosotros desfallecemos y no es tan bueno eso. Vos trabaja mañana y trabaja mucho. Vamos por Acuario, cambios en el hogar, transformaciones, reciclaje, pinta una pared, arregla un rincón. También es el momento donde el contacto con las madres es muy importante, el contacto con las figuras femeninas del clan. Mañana sorpresas, regalos, oportunidades. Y si te gustan los juegos de azar, mañana podés probar. O sea que trata de estar atento mañana, porque de repente, mañana de mañana escuchás los números en Bien con Lourdes y después probás. ¿Quién te dice? Nunca, nunca uno, nunca digas nunca, como digo yo. Bueno, Pisces, vendés y comunicás un gran momento para vos. El momento que te permite realmente estar como, ¿sabés cómo? O sea, súper hábil, las palabras fluyen solas. Es un muy buen momento en el que vos tenés que estar disfrutando de lo que sucede. Mañana cambios en el hogar, transformaciones, reciclajes, movimientos. Estamos en un muy buen momento para hacer todo lo que sea movimientos en la casa. Entonces, de repente, estás con una mesa en un lugar, la cambias para el otro, el sillón lo cambias, simplemente con mover. Y si decís, no, los muebles tienen que estar ahí. Bueno, hoy llevas todos los muebles, mañana, hoy ya es muy tarde. Llevas todos los muebles al centro y de ahí haces una limpieza en todos los rincones y vuelves a poner las cosas en su lugar. Si no podés dar vuelta los muebles del lugar, lo que haces es pasar un plumero por todos los rincones. No dejes que la energía se estanque porque eso genera mucha incomodidad y energías estancadas. Realmente son malísimas para la casa. Nosotros mañana, de mañana nos visita Ivana Duro y vamos, la doctora, cardióloga Ivana Duro y va a hablar de cateterismo. Y en la tarde vamos a hablar de memorias, las memorias que tenemos, las memorias que nos marcan. Hablamos, seguimos hablando de psicogeneología, pero especialmente de las memorias que nos marcan. Yo te digo hasta mañana que pases muy bien. Gracias por ver el video.